¡Ey! 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 Amiguitos, buena, que raro se me hace ver toda la habitación, chaval, que buen móvil tiene el jambo este. ¿Qué hacemos, chavalito? ¡Skrugar! Bienvenidos a un nuevo... ¡Joder, si es que se ve aquí abajo el unboxing, no lo puedo esconder por ningún lado de la habitación! Aquí, aquí, corre. ¡Ya se ha visto! ¡Bienvenidos a un nuevo, Ambrosio! Ambrosio... ¡Ambrosio! Y en esta ocasión, chavalillos, os traigo un unboxing de... ¿Quieres dejar el ordenador que estamos en un unboxing? ¡Ah, sí! Dark Souls 2 Schoolership Edition. Copiota. Copiota no, que es que me gusta. Hace poco hicimos uno de KingTruth1, aquí, como le veis, de colaborador, que no ha saludado ni ha dicho nada. ¡Ey! ¿Qué pasa, amigos internautas? Y se me borró del móvil el vídeo. Lo borré sin querer, pero bueno... ¡Es verdad! Me debes un unboxing. Por eso estás participando en el mío. ¡Y ahí vamos a ello! ¡Madre, mira, cada día la tengo más grande! A ver... ¡Córtate el dedo si ves qué tal! ¡Aaah! ¡Soy un matasane! ¡Dile! Toma, la anilla de la granada. Bueno, vamos a poner la camarita rápida. ¡Habla, amor, habla! Que luego queda muy gracioso esto en cámara rápida. No, gracias, no me apetece mucho. ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, Quintro, habla! ¡Que no! ¡Que metes hasta los huevos! ¡Ah! ¡Qué rico! Una puta semana detrás de él para hacer un emboss... ¡Uy, un embossing! ¡Un gameplay! ¡A dobles! Toma, te dejo los sonores. ¡Mira! ¡Mira lo que va a explotar! ¡Tienes los sonores! ¡Tienes los sonores! Vamos a quitar la pegata... ¿Qué? ¿Qué? ¡Game playa petición! Así tienes cojones a rechazarlo. ¿De qué? Bordelan. ¿Qué borde es? Pues está ganado 5 suscriptores menos por lo menos. No. ¡A dobles! ¡Cinco suscriptores! ¡Mual! ¡Pegatina! Ahí la tenemos. ¿Y mis pelos? ¿Qué pasa con mis pelos nuevos? ¿Habéis visto mis pelos nuevos? También hago un embossing de pelos. Ya pasó, bonito. Ya pasó. WTF? Bueno, si esto más o menos me lo conozco. Tenemos aquí un codiguín. Es para no sé qué pollas. Que te da ahí a Super Pac-Man. Yo tengo aquí el manual. ¡Y tiene manual! ¡Un manual gordito! ¡Un manual guapamente guapo! ¡Cómo mola, chaval! Este móvil, eh. Eh... Vale. Es un manual. Vale. Fuera. Por mucho que le des, nos tiembla. Ya, ya, ya. Luego tenemos... Disquito... Disquito 1. Disco de instalación. Disco de juego, ahí lo tenemos. Disquito 2. Vale. Vamos a dejarlos aquí. Y esta es la edición de las coronas. Yo le llamo la edición de las coronas porque... Yo le llamo edición de los Reyes Mapos. El contenido es... Tres coronas. Cronos de Sunken King. Cronos de Iron King. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Sunken King? Sunken King. Ese no es... ¡Sunken King! ¡Jobarte, pecador! Y Cronos de Ivory King. No sé si se verá algo. Ahí lo dejo, mira. Vamos a dejarlo aquí en medio de los dos. Y nada, chavalillos. Una edición bastante completita, la verdad. Es la que trae... Me cago. Tieto, déjalo ahí, coño. Es la que trae todos los DLCs y por eso me la he pillado 18 euritos en media mar. No está mal. ¿Y esto qué? Eso luego lo pego, déjalo por ahí. Y nada, poquita cosa más que deciros. Ya lo probaré, ya veremos a ver qué tal. A por culo. Comentad, suscribiros si sois nuevos, denme un pedazo de like como una casa así. A por culo. Os ha gustado este vídeo. Y nada más, que se despida aquí el Xtrodel. Esto ha sido todo. Un otro vídeo más en colaboración con este en su canal. Que tiene dos. Lo pondrá... Aquí abajo. Aquí debajo. Un gran like como su cabeza. Y esto ha sido todo por mi parte. Me está llevando cabezón el desgraciado este. Y nada más, chavalitos. Nos veremos en futuros billetes. Recordad proponerme preguntitas para ese Meet de Recru2 que os voy a hacer. En brevas, cuando tenga bastantes preguntas. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Dadme un pedazo de like como una casa si os ha gustado este vídeo. Un poquito más para allá. Porque me sale la punta del nabo. ¿Quieres acabar ya? No. Y hasta luego, Lucas, amigos. Adiós. No funciona el stop. Jejeje.